de la noche anterior y estuvimos teniendo un diálogo sobre lo que podía ser el acuerdo de colaboración eficaz de Joseph Mayman, sobre las consecuencias, lo que podría venir, si se podría trasladar al otro expediente o no, y luego de ello ya no conversé hasta que tomé conocimiento de lo que ha sucedido y ustedes ya lo saben mejor que yo, ¿no? ¿De ahí no habló más? No, ya no, pues ya. ¿Está incomunicado el expresidente? Mira, hay un abogado en Estados Unidos, en California, que ha asumido la defensa de él. Entiendo que él sí se está comunicando, hará los planteamientos que sean necesarios en esta etapa del proceso. Ya estamos hablando aquí del quinto abogado. Acá en Perú tiene dos, allá tiene uno más, otro más, el quinto abogado. Acá en el Perú somos tres. Tres. Lo apoyamos. Y allá tres más. En Estados Unidos tenía dos consejeros y ahora se ha incorporado un abogado más en San Francisco, California, que es el que tiene que participar. Tiene que hacer una buena provisión de recursos mensuales el señor Toledo para su defensa legal, ¿no? Mira, yo eso ya lo desconozco, ¿no? Creo que eso forma parte del secreto profesional. ¿De dónde sale el billete? Como dicen los filósofos. Yo soy su abogado, pero no sé nada. Como dicen los filósofos, yo solo sé que nada sé. Bueno, pero a propósito de dinero, probablemente va a tener que romper la chanchita si es que hay un tema de pago de fianza, ¿no? Si es que le acepta el juez el viernes. Bueno, eso se verá en la audiencia. El abogado que está allá va a plantear una estrategia que le hará a conocer ese mismo día y ya el juez será el que resuelva, ¿no? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que este es el inicio de un trámite judicial de extradición. No quiere decir que ya se aprobó la extradición ni se aprobó la entrega. Ahora, luego, el juez va a valorar el expediente y va a tomar decisiones. Pero tampoco le bajen la llanta a lo que se ha logrado. Lo que se ha logrado es que la justicia americana o norteamericana acepte que el reclamo de la justicia peruana es razonable. No, 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 no ha aceptado nada todavía. Es un pedido. ¿Por qué está preso? Perdón. Por eso, porque hay una solicitud, resulta que es tramitable lo que está pidiendo la justicia peruana y procede. Eso ha pasado por todo un... Nicolás, en todo el mundo los fiscales hacen pedidos y los jueces dictan medidas preliminares. Ahora entran a evaluar el tema de fondo. Van a ir evaluando. Cuando el juez vea la carpeta que ha enviado el Perú, mira, cuando vea la carpeta que ha enviado el Perú, yo creo que el juez se va a sorprender y lo va a declarar improcedente. Es mi lectura. Ustedes tienen la contraria. Yo soy el abogado. Es lo que quisiera. No, pero la carpeta... Mira, porque no te... Pero Nicolás, es que usted... Yo sé que tiene que defender tu chamba como abogado, pero ya no te pase. Si ustedes hubieran... Si ustedes hubieran escuchado declaraciones del Ministerio Público en los últimos días, ¿por qué ahora van a pedir la extradición del caso de Coteva? Porque reconocieron que esta primera era un fracaso. Y ahora se han dado con la sorpresa de que hay una detención. Le hicieron caso a Heriberto Benítez que dijeron que había... Dijo en algún momento que había que juntarlo todo porque era una sola cosa. Bueno, es una misma cosa, pues, al final. Así se ha presentado bajo la forma de dos momentos o dos delitos diferentes. Nicolás, el juez Concepción, a quien tú admiras por su lucha, ha dicho que eso no se acumula. No lo he dicho yo, lo ha dicho el juez. Sí, pero en términos reales lo que está pasando es que ya se cerró el círculo. Es decir, en el proceso... Pero ¿qué puede decir Alejandro Toledo en su defensa? O sea, sinceramente no le pasa por la cabeza la posibilidad de contarlo todo y acabar con esta historia como amenazó Elian Carpe en un momento. No me hagas hablar, Pepe Kata, ¿te acuerdas que le he dicho? No ha sido el arquitecto. No me hagas hablar. Es que yo creo que hay que enfocar las cosas de la siguiente manera. Primero, antes de ir a un proceso, tú tienes que ver las garantías y luego entras al proceso. Estamos en la primera etapa. Lo hemos dicho desde el año dos mil diecisiete y acá lo hemos repetido en numerosas oportunidades. Primero, veamos garantías. En el expediente está probado que ha habido una persecución contra Alejandro Toledo y eso lo va a valorar el juez. Ahora, si el juez norteamericano dice que no procederá la extradición, pero si habría un artismo de persecución política, por supuesto el tema de fondo se va a evaluar después. Ahora no lo hubiera evaluado la justicia norteamericana ahora y va a ordenar arresto y va a estar el expresidente arrestado entre ayer, hoy y estos días para que hasta el viernes se vea el asunto. Es que si la justicia norteamericana viera en estos asuntos de digamos que son accidentales al tema de fondo, si hubiera un artismo de persecución política, evidentemente no hubieran dictado el arresto. No, pues porque tú tienes que ver que en Estados Unidos los jueces no seguían por lo que dicen los diarios o los medios de comunicación. Por supuesto. Ese juez recién a ese juez recibe un expediente, dicta unas primeras medidas y ahora tiene que entrar a analizar el fondo y a pronunciarse. Tú no le puedes pedir que antes de él se pronuncia por un tema de fondo, que es lo que estamos diciendo nosotros. No, no, pero a ver, pero a ver. Entonces usted está diciendo que el juez ha recibido. Ah, bueno, acá hay una un pedido de extradición de Alejandro Toledo, viene de la justicia, pero ok, arréstenlo. No, evidentemente tiene que haber, tiene que haberse enterado de lo básico, porque pudo haber dicho, señor, esto no procede. Pudo haber dicho, esto no procede. Y para decir que procede, hay elementos básicos y sustanciales. Y en la justicia norteamericana, el elemento más importante es que no haya un artismo de persecución política, sobre todo porque hablamos de un expresidente. presiente. Pero si todavía no se han pronunciado por la extradición. No puede, no se ha pronunciado por la extradición. O sea, tú no puedes. Para establecer el proceso, para aceptar el proceso. Pero lo que está claro es que el argumento, es decir, el argumento fundamental para la defensa de Alejandro Toledo, ¿cuál va a ser? Que es un perseguido político. Pero eso parece un chiste, puede ser diverso, no se lo cree nadie. Vamos por partes. O sea, por más lobby ya. Pero hablemos claro. Es que ustedes no dejan hablar claro. Alejandro Toledo hizo un tremendo lobby. Es que la comunidad cubano-americana le metió billete a la campaña de Alejandro Toledo. Ustedes no dejan hablar claro. Ustedes quieren que yo repita lo que han señalado. Mira, Manuel acaba de decir algo interesante. Pero si yo recojo la tesis de Manuel, quiere decir que si mañana yo presento un habeas corpus y el juez lo admite, quiere decir que tengo la razón. No, porque me lo puede rechazar. Me lo puede rechazar. ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente establecen que existen condiciones para aceptar. Pero no se pronuncia sobre el fondo. Correcto. Por eso me puede rechazar el habeas corpus. Igual acá él puede admitirlo y puede rechazar la extradición. Entonces, no es que porque se ha dado una medida preliminar. Acá lo dan ya como que ya está extraditado, ya se autorizó. No. Todo tiene su etapa. No hay que adelantarnos. ¿Por qué no rechazó el trámite? Bueno, eso tendrá que explicarlo el juez. No, no, pero explíqueme usted. ¿Por qué no rechazó? O sea, ¿por qué aceptó con arresto incluido? O sea, tú estás reemplazando al juez. No, no. Pues sí, tú estás haciendo el papel de un juez diciendo debió hacer esto. No, señor. No, porque en el desenvolvimiento de la justicia norteamericana existen elementos que por supuesto se evalúan de manera básica y uno de ellos es el de persecución política. Y de hecho, para haber aceptado esta primera parte que es admisión a trámite para que después se pronuncie a fondo, es que el atirmo de persecución política no hay. No es. O sea, que si mañana rechaza la extradición diciendo que hay persecución política, venga, ¿qué pasó? Se equivocó el juez. Bueno, eso es como dice, seguramente la expectativa, ¿no? Pues acá hay un tema clave. Cuando el juez lea la carpeta, lo primero que va a encontrar es que no se cumple con el tratado de extradición Perú-Estados Unidos porque no hay acusación. Ahora no hay. Eso es lo primero que va a haber y eso lo sabemos todos. En Odrevesh no hay acusación, en consecuencia no procede la extradición. Eso lo evaluará el juez en su momento. Y después seguirá viendo lo que hay en la carpeta, el desarrollo del proceso, la garantía judicial, la persecución y todo lo que hemos señalado. Y él se pronunciará. No está la colaboración eficaz de Mayman. Van a enviar ahora. No, pero no está en Estados Unidos. Eso está acá. Eso van a mandarlo después. Eso recién lo va a homologar el juez el 22 de julio. La primera parte de Mayman sí la incorporaron. Sinceramente en algún momento, Heriberto, tú no has hablado con tu cliente sobre la posibilidad de que se acoja la colaboración eficaz. No tendría. O sea, si se acogió la colaboración eficaz, Marcelo Odevesh era así como, ¿no es cierto? Uno de los líderes empresariales del mundo, no de Brasil. ¿Por qué Alejandro Toledo no se acoge a la colaboración eficaz y cuenta una vez todo lo que sabe? Mira, esa pregunta que tú has hecho en público, se la trasladé yo hace bastante tiempo. Y él me dijo, no he cometido ningún delito, no tengo por qué someterme ni a colaboración eficaz, ni a confesión sincera. Y lo dijimos desde febrero del dos mil diecisiete. Ahora estamos entrando a un trámite de extradición, perfecto. Acá seguimos ejerciendo la defensa. Ahora. Ahora mira. Porque es importante saber esto, ¿no es cierto? Alejandro Toledo, según su propia versión, es víctima de persecución política. No es su versión, es lo que está demostrado. En segundo lugar, él no ha cometido ningún delito, en realidad lo está difamando la gente de Odebrecht, lo está difamando Mayman, es decir, mira, pobrecito Alejandro Toledo. No, es que lo que parece que como ustedes no han visto el expediente, entonces opinan sobre lo que sale en los medios. Si ustedes vieran el expediente y vieras cómo se ha hecho esa carpeta de Mayman bajo coacción, que ustedes no quieren creerlo, entonces están violando el pacto de San José. Entonces un abogado tiene que dar una lectura democrática y jurídica de los trámites. Pero Ediberto, en los Estados Unidos, el sistema del guilty, como le llaman ellos, de declararte culpable, es decir, va a empezar el juicio y te declaras culpable. Es la colaboración eficaz, igualito que acá. También, en todo el mundo hay colaboración eficaz. Incluso más recia, ¿no? Porque, o sea, ya te declaras culpable, te establecen una pena mínima, un pago de reparación, dan la información y te das para tu casa en muchos casos. Pero las colaboraciones no pueden... O sea, y a nadie se le ocurre decir, no, lo están presionando para... Es que las colaboraciones nunca son bajo coacción de ninguna naturaleza. Antiguamente la coacción era el tormento, la tortura, los golpes, los colabas. Ahora hay coacción psicológica, coacción familiar, coacción humoral, hay varios tipos de coacción, lo ha desarrollado la doctrina ampliamente. Y la corte interamericana... Me dan pena, me dan pena, los corruptos, pobrecitos, los estados. No, es que tú lo llevas a la parte irónica, pero la parte jurídica... ¿Qué es lo que estás diciendo? Pero si fuera válido, además, eso ya mejor no hagamos colaboración eficaz. O sea, si sobre las colaboraciones eficaces, es un método que se utiliza en todas partes del mundo. Vamos a poner la sombra del chantaje, de la extorsión. Entonces ya no hagamos ese mecanismo que es absolutamente válido. Escúchame, una cosa es la colaboración eficaz, espontánea, voluntaria, en la que tú te acercas al fiscal para colaborar con la justicia, dar información y se corrobore. Eso es una cosa. Y otra es que primero te dé prisión, te amenaza y te haga decir lo que yo quiera. Hay una gran diferencia y eso no lo quieren entender muchos. No, no, eso no es verdad. Sí, una cosa es voluntario. El procedimiento es el siguiente. Pueden ser las dos formas. Te están investigando por la comisión. ¿Por qué un fiscal no le puede sugerir? No, te están investigando por la comisión de un supuesto delito y al comienzo tú crees que puedes salir librado, que es lo que piensan todos los culpables, ¿no es cierto? Que van a zafar como siempre han hecho. Y cuando se dan cuenta de que no tienen salvación y que pueden pasar los próximos 20 años de su vida en la cárcel, la piensan 50 veces y se acogen a la colaboración. Es como funciona, como funcionó con Odebrecht. El señor Odebrecht, hasta que no se vio en la cárcel condenado, ¿cuántos años le dieron? Diecinueve años. Hasta ese momento diecinueve años. No se dio cuenta que tenía que tomarse en serio a la justicia brasileña. Según la lógica de ustedes, cuando no había colaboración eficaz, no condenaban a nadie. No, no, sí. O sea, nadie iba preso. No, no, Madrid, no, es que. O sea, la colaboración eficaz no hace aparecer las condenas. Pero ¿quién le ha dicho eso? No. Lo que hace la colaboración eficaz es permitirle al ciudadano, mira, acercarse a la autoridad voluntariamente a decir, no bajo coacción, a eso me refiero. Yo no digo que esté prohibida la colaboración. No hay la colaboración sea mala. Cuando la usan bajo coacción, está prohibido por el pacto de San José. ¿Sabes lo que he estado chequeando el otro día? A veces tengo que repetirlo. Sí. Que de esto nos advirtió Jaime Bailey. Jaime Bailey rompió con Alejandro Toledo a raíz de un encuentro con Mayma en República Dominicana. Porque le olía mal lo que estaba pasando, la manera como estaban recogiendo dinero. ¿Te acuerdas ese incidente o no? ¿Por qué? Porque el señor era un dipsómano, que es la manera elegante de decir que andaba borracho todos los días. Se negaba a reconocer a su hija, se perdía en los hoteles más protibularios de la ciudad. Es decir, y a esa persona, gente que sabía quién era y que además andaba extendiendo la mano, recogiendo plata, que supuestamente era para la campaña y sobre lo que nunca has hecho una investigación en serio, es decir, ¿cuánta plata y de quién recibió Alejandro Toledo? ¿Y quiénes sabían lo que estaba pasando? Ya, pero eso que tú dices, no está en el expediente. O sea, tus críticas, tus comentarios son anécdotas, son situaciones diferentes que no van a ser valoradas en el expediente. Y yo como abogado me tengo que guiar de lo que hay en la carpeta, no en lo que dicen, en las entrevistas, en los comentarios, en las subjetividades. Entonces, yo como abogado tengo que centrar. ¿En el expediente está eso? No, no cuenta. Acá cuenta lo que hay en la carpeta. Esa es una realidad. Pero tenemos que centrar, porque si no la opinión pública va a decir, ah, claro, con todo lo que dice Nicolás, la persona tiene que ser culpable. No es así. Hay una cosa central que sí, yo creo que nadie lo ve bien. Y es lo siguiente, se lo digo como una crítica. Que la defensa de Toledo, igual que la defensa de Keiko, igual que la defensa de Humala, igual que todos apunten a desprestigiar una institución que se llama la colaboración eficaz. Yo entiendo porque no les conviene, pero no le hacen bien a la justicia del Perú en quitarle credibilidad y esencia a una institución mundial en la justicia que se llama colaboración. Manuel. Cuando dicen bajo presión, bajo coacción, bajo chantaje, lo que están haciendo es salvarse ustedes, pero dejar muy mal a una institución que es absolutamente válida para llegar a la verdad que este país necesita. No comparto tu posición. Me imagino que sí, no puede ser de otra manera. Porque hay una diferencia abismal entre la carpeta que tiene Toledo y la que tiene Keiko, la que tiene Humala, la que tiene Villarán y la que tiene PPK. Bueno, todos se han movido por colaboración eficaz. Son totalmente distintas. Todos se han movido por colaboración eficaz. Bueno, si los otros abogados, si los otros abogados, si los, pero sin coacción, si los otros abogados, mira. ¿A quién le han coaccionado? ¿A Mayman? Escúchame. A un empresario tan importante, ¿quién? Pero dime. El pobre fiscalito, vela, le ha coaccionado, ¿con qué poder? Pero, Nicolás, Manuel, tan difícil para ustedes es entender que si primero te dan prisión, ¿hay una coacción? O sea, si no hubiera prisión de por medio, no habría coacción y la gente espontáneamente va y lo dice. La presunción de que estás involucrado en un delito. No, es que la presunción es de inocencia, Nicolás. La presunción de que tu permanencia en libertad podría interferir en el proceso. Nicolás, la presunción universal de derechos humanos es de inocencia, no es de culpabilidad, no es de culpabilidad. No hay arresto como establece la presión de Toledo. Por eso hay que quitar los arrestos, la prisión preventiva, la prisión preventiva. Es que ustedes confunden el arresto con la prisión preventiva, con la coacción. Pero eso no tiene que ver con la libertad. No, si es tan supremo el valor de la libertad y es tan irreductivo el valor de la libertad y es tan irrestricto, entonces que no haya ninguno de esas cosas. Bueno, el hecho real es que ustedes quieren ver preso a Toledo. Ah, sí, claro. Y por eso, por eso, por eso, la diferencia es que yo soy el abogado y mi tarea es defender. Entonces, yo tengo que ver que hayan garantías, que no haya persecución y que haya un debido proceso. Yo veo que hay, está en la carpeta, las autoridades decidirán. Esa es la gran diferencia que hay. Correcto. Hablemos claro. Muy bien, Heriberto Benítez. Ha estado con nosotros. Vamos.